Como sopla el viento en las venadas Como llueve hoy Como está la calle de vacía Como muere el sol Estos días grises del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Como arrastra el viento aquellas hojas Como llueve hoy Y que torpe vuela por el cielo Ese gorrión Se han quedado Se han quedado mudos esos nidos De golondrina Y sentado al borde de la noche Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy Que suspiras y que suspiras por mí Los paraguas pasan lentamente Frente a mi balcón 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 Y que suspiras por mí Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Como sopla el viento en las ventanas Como llueve hoy Dímido 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 Gracias.